Te digo que no lo hago. Que sí. Que no. Que te cambies. Que no, me cambio. Tienes que salir. No me da la gana. Gustaveta cambiarla. Gustaveta ni se te ocurra. Aquí mando yo. Y para eso soy el director de la compañía. Les ofrecemos este baile alegre, gejero, grogo, gónico, patrónico. Alegórico, patriótico. Titulado dos pueblos, dos sangres, dos victorias. Lo verá como le gusta. ¿Qué fiestas iban a celebrar sabiendo que los fascistas estaban ya en Teruel? Nadie se imaginaba que lanzarían tan deprisa. Pues ya ve. Aquí los tienen. Las tropas del general Molesto huyen ante el poder mostrado por el ejército nacional y con ellos también huyen despavoridos toda la mala realea que ha hundido a España en la mayor de las indominias. Rojos, comunistas, socialistas, masones, vagos y mareantes. ¿Por qué lo hiciste, Carmela? ¿Por qué tuviste que hacerlo, Di? ¿Qué más te daba a ti la bandera, ni la canción, ni la función mentera, ni los unos, ni los otros, ni esta maldita guerra? ¿No podías haber acabado el número final y santas pascuas? ¿Quién te mandaba a ti ponerte brava? ¡Sacar las agallas! ¡No te arrescaras! ¿Será mejor? ¿Será mejor que se quite el amigo? No, para que pueda reconocerla. ¡Oh! ¡Esos colores! No me gustan nada. Se nota que ha tenido usted alguna intoxicación. Y seguro que a los meses empezaron a salirle, diga, diga, eh, manchas rojas en la piel, ¿verdad? Y, como era tan enfermiza... No es así, pues todos querían darle remedio ¿es verdad? Y unos se lo daban por delante y otros se lo daban detrás. Unas por del.. ¡Esta duele por detrás, tu madre! ¿Qué pasa? Que para que esto sea un teatro vacío ya todo vale cualquier ocurrencia, plum, y ya está. Nadie, nadie sería incapaz de... La cuerda que no da pa' más. ¡Nudo gorrineros! ¿A que no sabe a quién me he encontrado un rato en la cora? No, ¿a quién? No te lo puede ni imaginar. ¿A que no la adivina? ¿Cómo lo voy a adivinar con la de muertos? Es uno que hacía verso, muy famoso él. Seguro que la adivina. No sé. Sí, hombre. Que lo mataron nada más empezó la guerra. En Granada. Es muy fácil. ¿García Lorca? Sí. Federico García Lorca. El mismo. ¿Te has fijado la cantidad de moros que hay? Claro, no te das cuenta. Moros, italianos, alemanes, el ejército nacional. ¿Y es verdad lo que ha dicho el teniente? ¿De qué? De los milicianos esos que han cogido presos. Que los van a traer a vernos y que mañana los fusilan. No sé, parece que sí. Se ve que el comandante les ha querido conceder una eso, una última gracia. A mí no me hace ninguna. Está cantando y bailando delante de una docena de condenados ahí mirándome. Chulo. Guapo. Castizo. Cuando Dios te echó al mundo. ¡Qué faena, mi hija! Y con este bonito dúo, señores militares, acabó la fiesta. Porque me ha venido una regla muy fuerte y me estoy poniendo malísima. ¡No me grites! ¡Tú eres la que no hace gritar! ¿Por qué no? ¡Porque estás muerta! Y los muertos no gritan. ¡Lo dirás tú que no gritan! ¡Ya ves! ¡Qué veo! ¡Lo que has conseguido tú más muerta que una rata muerta y yo! ¡No me insulten! A continuación, Carmela, cantará para todos ustedes el bonito pasodoble del maestro Álvarez, Suspiros de España. Polaco, comunista, huérfano. Y venía a morir a un pueblo que no sabe ni decir. Bueno, Carmela, no te pongas así. Que no me pongas así. Como se nota que tú nunca has sido madre. Ni tú tampoco, Carmela. Claro que no. Porque tú no has querido que eres un egoísta. Y si no me llego a emperrar, no nos casamos ni por los tibis. Está bien, mujer, está bien. El teniente parece que ya se prepara debido a acabar la procesión. Eso sí. Mucha procesión, mucha misa, mucho rosario y luego fusilado huérfano. ¡No te calles! Para recordarlo todo. Sí. Guardarlo. Porque los míos, en cuanto tenéis la panza llena y os ponéis corbata, me olvidáis todo. Y hay cosas que... Lo dices por mí. ¿Crees que me he olvidado de algo? No. No lo digo por ti, aunque... Vete tú a saber. Tú le hablo, pasas el tiempo y... Y hablaremos. Ya hablaremos cuando... Ya hablaremos. Las unas y las otras. Bueno, es un besito. Bueno, es un besito. Lo que pasa es que no hemos podido ensayar y claro, pues todo... Pues cómo va.